Bien, pues, bienvenidos todos a comenzar, podemos llamarle el curso académico de esta real asociación, una vez que ya espero que todos hayamos disfrutado del verano. Empezamos presentando al conferenciante de hoy, aragonés de nacimiento y afincado en Madrid desde hace muchos años, Fernando García Mercadali García Loigorri es general auditor del Cuerpo Jurídico Militar, actualmente en situación de retirado. Entre otros destinos ha sido jefe de las asesorías jurídicas del Ejército y de la Guardia Civil y director de la Academia Central de la Defensa. Es doctor en Derecho, doctor en Ciencias Políticas y máster en Estudios Sociales Aplicados. Es académico correspondiente de la Real de Jurisprudencia y Legislación de España y de la Real Academia de la Historia. Actualmente es vicedirector de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Es profesor, imparte clases en las universidades de Zaragoza, Nebrija y Rey Juan Carlos. Es profesor colaborador del CSD. Ha dedicado muchos años a los estudios premiales y relacionados con el ceremonial y protocolo del Estado. Asuntos sobre los que ha escrito, quince monografías y un centenar de artículos en revistas especializadas. Además de estar en posesión de las más importantes con decoraciones militares, ha sido distinguido con las órdenes civiles de Isabel la Católica, Mérito Civil, Alfonso X el Sabio y San Raimundo de Peñafor. De manera que pasemos ya a escuchar la conferencia. Cuando quieras. Muchas gracias, Manuel, por tus palabras de presentación y gracias a todos ustedes por la gentileza que han tenido en querer acompañarnos esta tarde. El filósofo francés André Comte-Sponville, nacido en 1952, ha dejado escrito que el ceremonial y el protocolo son una cosa pequeña que permite hacer cosas grandes. Y no puedo estar más de acuerdo con esta afirmación. Siempre he pensado que, tanto en el ámbito de las relaciones privadas como en el de las relaciones institucionales, los ritos y cortesías son un valioso activo que, sabiamente administrado, puede contribuir enormemente a mejorar la convivencia y a reconducir toda clase de conflictos en favor de la paz social. Así, los modales aparentemente cotidianos o intrascendentes, los que a unos sociólogos llaman rituales menores, un saludo, un brindis, un pésame, una felicitación, salpimentan la vida diaria y juegan un papel decisivo en la conformación de los espacios de sociabilidad. Por su parte, las colectividades y las administraciones públicas son entidades abstractas, necesitadas de símbolos y formalidades que las identifiquen, permitiendo de este modo reforzar el sentimiento de solidaridad y pertenencia entre los ciudadanos. Además, la cortesía, sea impostada e interesada estrategia personal o reflejo fiel de un alma virtuosa, es un excelente lubricante que propicia casi siempre un clima laboral más agradable y empático en el seno de las organizaciones y de las empresas. Discrepamos, por tanto, de la visión reduccionista de la buena educación, el civismo y las ceremonias y ritos sociales como expresión de viejos y anticuados privilegios, simples instrumentos al servicio del orden político o coerciones que los poderes fácticos imponen a la sociedad. Los intercambios simbólicos públicos y los intercambios simbólicos privados están estrechamente ligados entre sí e interactúan mutuamente. Si las autoridades y personas que desempeñan cargos y responsabilidades de gobierno no dan ejemplo de buenos modales, estarán trasladando a la ciudadanía un pésimo ejemplo que será imitado por muchos. Y a la inversa, si los ciudadanos tienen moldeadas sus conciencias por el señuelo de los nuevos paradigmas culturales pretendidamente liberadores y ajenos a todo código de conducta, será muy difícil que los políticos se sientan compelidos a valorar estos asuntos en sus actuaciones y programas de gobierno. Les traigo aquí una fotografía del acto de la celebración oficial del día 12 de octubre de hace unos años, donde aparece de espaldas su majestad el rey saludando al entonces viceprimer ministro, vicepresidente del gobierno, que como ven ustedes se presenta en un acto de este tipo, quizá el acto ceremonial más importante, que se desarrolla en nuestro país en todo el año, sin corbata, con un pin con la bandera roja, con un tapabocas que pone sanidad pública, en definitiva, no deja de ser un reclamo político, pero sobre todo cerrando los ojos en el momento en que pasa su majestad el rey. No quiero pensar mal, pero me da la impresión de que fue un gesto deliberado al que podríamos calificar amablemente como al menos una descortesía. Si este señor, que ostentaba entonces un puesto tan relevante en la estructura del Estado, al que pagamos la nómina todos los españoles, es incapaz de ajustar su conducta un día al año, en fecha tan señalada, a unos códigos de vestimenta y de actuación elementales, que están perfectamente establecidos en todas las democracias occidentales, pues no quiero ya ni contar, en fin, no podríamos ya valorar otro tipo de comportamientos. Se afirma a menudo que el ceremonial y el protocolo oficial tiene una razón de ser primordialmente funcional y práctica. Llevar a buen puerto el acto o ceremonia programados. Esto es cierto, es decir, el protocolo y el ceremonial contribuyen a que el acto, si está debidamente planificado y bien ejecutado, pues se desarrolle con absoluta normalidad. Pero el cuidado de las ceremonias oficiales y de los símbolos nacionales ofrece otro aspecto muy revelador que a mí me parece muy importante. Aportan a la vida pública dos valores intangibles, pero no por ellos menos importantes. Son un síntoma, cuando está en este protocolo y este ceremonial, como digo, bien planificado y bien ejecutado, de armonía y solidez institucional. De ahí la imperiosa necesidad de prestar atención, debido a las manifestaciones litúrgicas contemporáneas, emblemas, ritos y ceremonias que forman parte de lo que el profesor alemán Persie Sram denominó en su día, con enorme acierto, simbólica del Estado. Actitud que permitirá sin duda hacer más gratas y fluidas las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones. Les traigo aquí una fotografía que a mí me gusta mucho, que refleja muy bien esto que llaman los sociólogos, incluso la religión del Estado. Sram hablaba de la simbólica del Estado, hoy en día, en algunos casos se habla de la religión del Estado, en el sentido la religión, no la religión católica, no la religión referida al culto o a las creencias de tipo religioso, valga la redundancia, sino en un sentido amplio, ese conjunto de formalidades, de liturgias que adornan los poderes públicos. Aquí vemos a su majestad el rey, en una ceremonia, en una foto muy bonita, vestido con el uniforme de capitán general de la Armada, al fondo el obispo castrense oficiando una ceremonia seguramente de despedida a un compañero militar caído en acto de servicio. Se ve el escudo de España al fondo, se ve la bandera de España cubriendo el féretro y refleja muy bien esta idea que quería trasladarles de la importancia de la simbólica del Estado. Cuando hablamos de ceremonias y de liturgias del Estado, de protocolo, siempre los que nos dedicamos a estas cuestiones, yo creo que la ciudadanía también en general en Europa, tiene muy presente como paradigma de todos estos asuntos muy bien planificados y desarrollados el Reino Unido y la monarquía inglesa, que han sido ejemplo a imitar en tantas cosas. En este sentido, me permito evocar aquí las esequias de la reina Isabel II, que a mi juicio fue un icono irrepetible en la historia contemporánea de Europa. Yo reconozco a ustedes que era, y soy un fan, muy ferviente de esta reina tan magnífica que supo encarnar a lo largo de la historia, como nadie, el papel tan difícil de llevar la corona de una nación tan importante en la historia de Europa como era el Reino Unido. Estas esequias, como digo, pusieron de relieve el poderoso influjo civilizador del lenguaje de los ritos y símbolos cuando los poderes públicos saben gestionarlos sin complejos como ejercicio calculado de autoestima colectiva. Sentimos sana envidia de unos rígidos protocolos sin confesión alguna al espíritu de los tiempos. Valoramos el patriotismo sincero del pueblo británico despidiendo a su reina. Qué bello ejemplo dio participando de forma ordenada y en respetuoso silencio de un formidable espectáculo escenográfico, aplicándose a sí mismo el bálsamo de las tradiciones y de arcaicas liturgias como amuleto con el que poder exorcizar los demonios de la modernidad y la precariedad y ruido insoportables de la sociedad nihilista y garbancera que nos venden a diario muchos medios de comunicación. Contemplar a todos los exprimeros ministros de la corona, conservadores y laboristas, entonando juntos por última vez el God Save the Queen transmite un sentimiento de cohesión nacional hoy más que nunca necesario para preservar la identidad y los valores en cualquier sociedad mínimamente articulada. ¿Se imaginan ustedes una escena semejante en nuestro país? Los presidentes del gobierno socialistas y del Partido Popular juntos entonando el himno nacional, aparte de que, como luego hablaremos, el himno nacional español tiene una anomalía muy acusada y es que es uno de los pocos himnos del mundo que no tiene letra, pero yo, aunque haga un esfuerzo enorme de imaginación, desgraciadamente hoy por hoy no me imagino esa escena en nuestro país. Lo cierto es que en nuestro país no existe una planificación y ejecución del ceremonial del Estado dignas de tal nombre. Hay que recordar que una de las primeras decisiones adoptadas por el presidente Aznar al llegar a la Moncloa en 1996 fue la supresión del cargo de jefe de protocolo del Estado, que había sido creado en 1983 y que tenía asignadas la interpretación y ejecución de las normas protocolarias y la dirección de los actos relativos al régimen de protocolo y ceremonial del Estado, debiendo a los órganos y servicios competentes en materia de protocolo y ceremonial de las diferentes administraciones públicas, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, actuar con su colaboración en todas estas cuestiones. En la actualidad no se ha vuelto a reponer este cargo que suprimió, como digo, el presidente Aznar. Y el Reino de España cuenta con tres grandes servicios de protocolo a los que se acumulan los de las comunidades autónomas, como he dicho, y las entidades locales, ayuntamientos y diputaciones provinciales. Estos tres grandes servicios de protocolo son la unidad de protocolo de la Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey, el introductor de embajadores bajo la dependencia directa del subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores con rango de embajador, que es el cargo más antiguo de la Administración Civil Española y fue creado en 1626, al que le corresponden la preparación, coordinación y ejecución de los actos oficiales y ceremonias relacionadas con la política exterior del Estado y los viajes oficiales de sus majestades los Reyes de España y las visitas de los jefes de Estado extranjeros. Y, por último, el departamento de protocolo de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. Corresponden a este último departamento, teóricamente, parte de las competencias que tenía en su momento el jefe de protocolo del Estado. Me he planteado muchas veces si el señor Aznar no se equivocó suprimiendo este cargo, porque, claro, el existir un jefe de protocolo del Estado con competencias comunes sobre todas estas cuestiones en todo el territorio nacional, pues se podrían, entiendo, a lo mejor no sería así en la práctica, al menos de manera teórica, evitar estas mezquindades y estas rivalidades protocolarias, sobre todo entre algunas comunidades autónomas que no reflejan, sino lo que también en este ámbito los administrativistas han llamado la insularización administrativa, la fragmentación de competencias y con ello, pues, evidentemente, se ha resentido también en este caso la eficacia del ceremonial y protocolo del Estado como herramienta en manos del Gobierno para ordenar y relacionar las instituciones. La existencia de un ordenamiento general de precedencias en el Estado que no se ha modificado desde 1983 y el sinfín de responsables protocolarios, asesores y miembros de gabinetes de las diferentes administraciones públicas, muchos de ellos sin la adecuada formación en la materia y muchas veces dispuestos a satisfacer más las ínfulas y vanidades de sus jefes que a enfocar la cuestión desde un punto de vista estrictamente institucional, contribuyen al galimatías protocolario que padecemos desde hace muchos años. Descubrimos cada día múltiples ejemplos y a los más altos niveles en los que el protocolo institucional es atropellado una y otra vez. Invitaciones muy mal redactadas, líneas de recibimiento absurdas, ordenaciones de autoridades incorrectas, presidencias equivocadas, cortesías de cesión de puestos impropias, evidencian que, evidentemente, el ordenamiento general de precedencias de 1983 se aplica muchas veces según las ocurrencias del organizador, de modo que en los actos oficiales casi siempre son más noticia las ausencias que las asistencias y más la alteración que el cumplimiento del protocolo. La polémica suele venir provocada por la propia complejidad de la norma y las encontradas interpretaciones a que se ven sometidos sus preceptos relativos a la presidencia de los actos y al orden de la interpelación de las autoridades concurrentes a los mismos. Les traigo aquí a colación una imagen de un incidente protocolario que tuvo bastante resonancia hace, yo creo que fue, dos años, con motivo de los fastos del 2 de mayo, la celebración oficial del Día de la Comunidad de Madrid, en nada menos que en la Plaza de la Puerta del Sol. Ya recordarán ustedes que el ministro Bolaños protagonizó un incidente con los servicios de protocolo de la comunidad. En cualquier caso, a veces me han preguntado sobre este incidente y yo creo que la culpa hay que repartirla a partes iguales, al presidente Bolaños y a sus responsables de protocolo y a los responsables de protocolo de la comunidad. En este tema, además, la Comunidad de Madrid, hay que decirlo claramente, funciona un poco a su aire. En los temas de ceremonial y protocolo, la presidenta es un verso suelto y yo creo que es obligación de todas las autoridades, con independencia del partido político al que pretendezcan, de hacer un esfuerzo por entender que los asuntos de ceremonial y protocolo son asuntos de Estado, no asuntos de partido. Por tanto, hay que evitar llegar a este tipo de situaciones. Debería de procederse a una reforma en profundidad del ordenamiento de precedencias de 1983, que contempla muchas autoridades que han desaparecido desde entonces. Fíjense ustedes si la estructura orgánica del Estado se ha modificado. Y, por el contrario, algunas de las autoridades que figuran en ese ordenamiento de precedencias, o sea, han desaparecido algunas, como digo, y se han creado otros cargos nuevos. Han pasado ya nueve años desde que la disposición final decimosexta de la Ley 40-2015 de régimen jurídico del sector público habilitase al Consejo de Ministros para definir mediante real decreto las precedencias de los actos oficiales, haciendo un llamamiento indirecto o velado a la actualización de este ordenamiento de precedencias. En este punto, por tanto, tenemos una asignatura pendiente. Ahora bien, yo les digo con absoluta franqueza que tal y como está el patio en estos momentos y la polarización política y la falta de sentido de Estado que a derecha e izquierda nos ofrecen a diario muchos o gran parte de la clase política, casi preferiría, yo diría, como dice el refranio, virgencita, que me quede como estoy. Porque si van a modificar el ordenamiento de precedencias para o imponer un modelo por parte del partido hegemónico y no llegar a una solución consensuada, como si llegó en el año 1983, que, por cierto, fue un diplomático que algunos de ustedes seguramente lo conocerán, ya ha fallecido, el conde de la Sierra Gorda, el que durante meses presidió una comisión interministerial que alumbró finalmente este ordenamiento. Bueno, pues soy un poco escéptico sobre el futuro inmediato de este ordenamiento y yo creo que las cosas, lamentablemente, van a seguir mucho tiempo por igual. Por lo demás, tengo que recordarles que la transición propició también un inicial pacto sobre los símbolos nacionales. Bueno, la Constitución sancionó el régimen político en forma de monarquía parlamentaria, no hubo excesivo debate, al final el Partido Socialista que aceptó la monarquía, pensando muy juiciosamente que de la mano del rey don Juan Carlos venía la democracia y como además, por otra parte, es no obviedad que la monarquía no solamente no es incompatible con la democracia, sino que precisamente los países más avanzados del mundo son regímenes monárquicos. Entre los 15 primeros países con el PIB más elevado, 11 son monarquías. El Reino Unido, Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Japón, Canadá y Australia. Es decir, que ese argumento tan pedestre que a veces se utiliza un sector de la izquierda más radical para tratar de erosionar los argumentos favorables a la institución, verdaderamente son inatendibles. Además, la Constitución, como saben, recoge y sanciona un símbolo del Estado, que es la bandera de España. El resto de los símbolos nacionales tienen una regulación infraconstitucional. El año 81, llevaba ya tres años la Constitución en vigor. Se aprobó un nuevo diseño del escudo nacional en un ejemplo de cordura parlamentaria, una solución consensuada que fue verdaderamente encomiable, donde el Partido Socialista tuvo una responsabilidad enorme y un planteamiento digno de reconocimiento. El presidente de esa comisión fue el socialista Luis Olana y verdaderamente supo llevar a la Cámara a una solución consensuada en un asunto que, por otra parte, estaba perfectamente ajustado a los cánones históricos y a la seriedad heráldica e historiográfica. Pero este consenso sobre los símbolos nacionales llega un momento en que no sabemos cómo se rompe. Bueno, yo sí que creo, mi opinión particular, compartida por otros analistas políticos, es que la victoria del zapaterismo, llamémosle así, en las elecciones generales de 2004 y la ley de la memoria histórica, precedente de la ley de la memoria democrática en vigor, pues dieron cobertura a una serie de... al repudio de los valores integradores que habían inspirado la transición y a la idea de una España líquida y deconstruida. Acuérdense aquella famosa frase del propio presidente Zapatero, de que la idea de España es una idea, como decía, discutida y discutible. Me parece que fueron las expresiones que utilizó. Y desde ahí comenzaron la radicalización de las élites políticas separatistas, particularmente las catalanas. Desgraciadamente, la emoción patriótica, la utilización de la bandera de España de manera desinhibida y de sea complejada, pues desde entonces está reservada para momentos muy puntuales de celebraciones, normalmente de tipo deportivo, como fueron, por ejemplo, el triunfo de España en el Mundial del 2010 o la reciente victoria también de la selección española de fútbol en la Eurocopa de hace unos meses. Más allá del espacio de consenso cívico-constitucional en asuntos puntuales, lo cierto es que desde entonces los sucesivos gobiernos del Partido Popular y del PSOE han sido incapaces, desde mi punto de vista, de articular una estrategia identitaria integradora mínimamente eficaz y una respuesta cultural y metapolítica conjunta que refuerce el rol del Estado y afirme sus propios símbolos, liturgias y ceremonias frente al repertorio mítico nacionalista, fomentado continuamente por las formaciones políticas separatistas y sobre todo por las televisiones públicas autonómicas y muy bien subvencionada también esta actitud antiespañola por esa bien, esa constelación de entidades afines que pululan en torno a estos focos de hostilidad hacia España. Habría que preguntarse por qué después de casi medio siglo de experiencia democrática en España, en este asunto del ceremonial del Estado, de los asuntos relacionados con las liturgias del Estado, los dos partidos hegemónicos en España, el Partido Socialista y el Partido Popular han aplicado políticas bastante similares. Bien, por diversos motivos la monarquía española ha optado por ofrecer un perfil ceremonial muy bajo que desde mi punto de vista ha afectado en algunas ocasiones a las funciones representativas de arbitrio y de moderación que la Constitución le ha confiado. ¿Qué ha ocurrido? Pues que la pérdida o dejación por parte de la corona del control efectivo del espacio de representación propia, de representación simbólica, que le es consustancial como máxima magistratura del Estado, ha propiciado que diferentes poderes subestatales, autonómicos principalmente, se hayan apresurado a cubrir el vacío ceremonial con sus propios instrumentos identitarios. Resulta un poco paradójico ver como celebraciones y oficiales, digamos, de los poderes de Madrid, de la Administración General del Estado o de la propia corona, están más desangeladas y tienen menos intensidad simbólica que muchas de las ceremonias autonómicas que se ocupan en estos, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco, pero también en otras autonomías, se han dado cuenta las élites locales que reforzar este imaginario colectivo y estos símbolos autonómicos contribuyen enormemente a la cohesión social y territorial de sus territorios. Descendiendo a nivel de calle, siempre me ha extrañado que la mayoría de las oficinas y dependencias públicas de nuestro país han dejado de exhibirse aquellos retratos de nuestro jefe del Estado, del rey don Juan Carlos, que proliferaron en los años de la transición. Es cierto que en las dependencias del Ministerio de Defensa, de las unidades militares, esta omisión afortunadamente no se cumple, pero si se fijan ustedes, la mayor parte de las oficinas cuando uno va a hacer un trámite burocrático, a despachar un asunto oficial, pues han desaparecido las fotos oficiales de su majestad el rey. Y desde luego, otra cosa muy curiosa que he advertido, es que en ninguno de los miles de kioscos estancos o establecimientos de souvenirs diseminados por toda la geografía española, sobre todo en las zonas más turísticas, puede adquirirse en España una simple postal o fotografía de la familia real, de manera que un ciudadano extranjero poco abezado que viajara a España, desde luego, tendría pocas referencias externas para poder saber si vivimos en una monarquía o en una república. Yo aquí sí que verdaderamente creo que ese ente que se llama Patrimonio Nacional, que en realidad fue un nombre que puso el general Franco a un organismo que administra el patrimonio de la corona, que no es un patrimonio privativo del rey, pero que son unos bienes, los reales sitios, una serie de establecimientos históricos muy importantes, que están puestos al servicio de las funciones que tiene la corona constitucionalmente confiadas. Yo creo que los responsables del patrimonio nacional tampoco están llevando una política muy entusiasta por divulgar, digamos, todo el merchandising monárquico, si me permiten la expresión. Y bueno, pues yo creo que se podría hacer algo más. Por otra parte, hay incumplimientos también muy irritantes sobre estas cuestiones. Miren, este es un retrato oficial vigente de Su Majestad el Rey. Yo creo que Patrimonio Nacional, que está encargado, y por eso he sacado el asunto a colación, de la distribución de las fotografías oficiales del rey, podía diseñar una estrategia de seguimiento, de control y de, bueno, y de obligar a las instituciones a que en las dependencias públicas se coloque debidamente el retrato del rey. Esta obligación de colocar el retrato del rey, les pongo, por ejemplo, en el salón de plenos de los ayuntamientos, tiene esta recogida en una norma básica de nuestro ordenamiento jurídico, que es el reglamento de identidades locales del año 1986. Miren ustedes cómo colocó la alcaldesa Colau en Barcelona, la segunda ciudad de España, cuando fue requerida reiteradamente, al final ya, en vía judicial, para que cumpliera lo dispuesto en ordenamiento jurídico, y miren que de manera más torticera y ruin, puso un retrato de un tamaño de un folio, no sé si lo aprecian en la fotografía, para dar cumplimiento de una manera en claro fraude de ley a la normativa en vigor. Es decir, si las autoridades del Estado consienten comportamientos de este tipo, nada menos que en la segunda ciudad de España, a su alcaldesa, que es la representante, la primera representante precisamente del Estado de España en la ciudad, pues verdaderamente yo ya no sé qué más podemos decir. Creo que esta foto la he traído porque resulta enormemente elocuente. Es verdad, es verdad, porque a lo mejor alguno de ustedes está pensando, bueno, este señor nos está dando una imagen muy, no sé, negativa de todo. Bueno, no, es verdad que perviven en nuestro país algunas ceremonias con implicación directa en su organización de la Casa de su Majestad el Rey, que mantienen no sé por cuánto tiempo el brillo y esplendor propio de una monarquía milenaria como la nuestra. Me van a permitir que traiga dos fotografías porque son dos ceremonias que estas sí son un ejemplo de buena planificación y de mejor ejecución. Esta es una fotografía de uno de los coches que participan en la ceremonia de presentación de cartas credenciales, que ya he leído en la prensa que, bueno, primero fue, lógicamente, la pandemia que obligó a suspender este tipo de ceremonia. Como saben ustedes, aquí cada vez que cinco o seis veces al año el Rey recibe en el Palacio Real a los embajadores que han sido designados para representar a sus respectivos países ante España y esa ceremonia de la entrega de cartas credenciales tiene un trayecto previo que va desde el Ministerio de Asuntos Exteriores en la plaza de la provincia al Palacio Real a través de unos carruajes con unos empleados de palacio vestidos a la federica. Y, bueno, ahora el último problema es que los caballos que arrastran estos carruajes son los caballos, lógicamente, que necesitan una, digamos, educación, entre comillas, especiales, la casa del Rey había comprado caballos nuevos y, bueno, pero ya he leído en algún sitio que había alguna propuesta de algún partido político de suprimir esta ceremonia de la tildada de anacrónica en relación con los nuevos tiempos que vivimos. Esperemos y, en fin, roguemos a Dios que se mantenga esta ceremonia. Otra ceremonia, a mi juicio, que revela que no todo está perdido es la celebración de la Pascua Militar todos los años el 6 de enero en el Palacio Real, una ceremonia también de una tradición muy acrisolada que, a mi juicio, pues está muy bien planificada. Pero, en cualquier caso, sí que habría que denunciar que en la monarquía parlamentaria, como en principio su propio nombre dice, la centralidad de la vida política debería estar en el Parlamento. Y en España no está en el Parlamento, hoy por hoy, está en la Moncloa. Y aquí este excesivo e injustificado, a mi juicio, protagonismo del presidente del gobierno respecto a las demás instituciones del Estado, además de propiciar su colonización partidista, tiene también su reflejo en materia de ceremonial y protocolo. Es cierto que históricamente ha habido algunos desencuentros protocolarios entre la Zarzuela y la Moncloa. Ha habido algunas disfunciones con anteriores presidentes del gobierno, particularmente en la etapa del presidente Aznar, que es de todo sabido que era persona que estos asuntos del ceremonial y protocolo le caían un poco gordo. Pero nunca, nunca, hasta ahora, el asunto había adquirido su dimensión y proyección actuales. El presidente Sánchez trata de situarse como si fuera un miembro de la familia real por encima de todas las instituciones, actitud impensable en el resto de las monarquías europeas y, sobre todo, no puede, yo creo que es así, evidentemente, el presidente del gobierno no puede disimular su incomodidad cada vez que está con el rey delante. Quizá porque el rey tiene mejor facha que él, y como decía Dalí en su día respecto a por qué era monárquico, dice, bueno, es que el rey es de mejor familia que la mía. Bueno, pues esta actitud, esta incomodidad se traduce muchas veces, hay que tener muchos testimonios, es decir, no es un tema casual, en una actitud que podemos llamar, nunca mejor dicho, desgobernada. Manos en los bolsillos, actitud indolente cuando suena el himno nacional. Fíjense ustedes, está sonando el himno nacional español. Vean la posición de su majestad el rey y de dos mandatarios extranjeros. Y vean ustedes la posición del presidente del gobierno. Bueno, creo que aquí una imagen vale más que mil palabras. Resulta, además, bastante cómico ver al presidente Sánchez saludar al resto de las instituciones del Estado y a su propio gobierno detrás de la familia real, como ocurrió con ocasión de la celebración o recepción posterior en la zarzuela en un día 12 de octubre o en otras celebraciones oficiales. Aquí esta es una fotografía que también fue muy comentada. El primero que pasa a saludar en el besamanos es el presidente del gobierno y su mujer, pero en vez de seguir, pues se puso a su lado para que el resto de los invitados también hicieran las cortesías respecto. En fin, el servicio de protocolo de la zarzuela estuvo rápido, pero no lo suficientemente rápido como para que no se mortalizara esta imagen verdaderamente, pues no sé cómo definirla. Antes le he dicho cómica, bueno, pues lo decíamos sin cómica. Aquí vimos al presidente del gobierno muy estupendo yendo por delante del rey. En fin, es que se dirán, bueno, es que estas cosas no tienen importancia. Bueno, son sutilezas porque la vida de relación social y la vida institucional está llena de sutilezas y más aún el protocolo y el ceremonial. Pero no solamente camina por delante del rey, sino que además se adelanta el rey y pasa por delante de él y entra dentro de… Estaban, creo recordar que estaban en la estación de Atocha, inaugurando una nueva al trayecto del AVE, creo que con Zamora o no sé dónde. Bueno, y entonces, pues nada, pues ahí… Es que le da igual. Él es así y ya está. Bueno. Claro, si nos percatamos de que el edificio que tienen ustedes a la izquierda es el palacio de la Zarzuela. El palacio de la derecha es el de la Moncloa. Bueno, verdaderamente casi tiene más aspecto de palacio de la Moncloa que la Zarzuela. Como saben ustedes, el rey no vive en el palacio real. El rey vive en un edificio oculto a los ojos de los madrileños, el palacio de la Zarzuela, que es un edificio bastante sencillo y muy elemental. Pero además es que, claro, el señor presidente del gobierno tiene a su servicio en este momento cuatro veces más de asesores que el gobierno del Reino Unido al completo. O sea, un país como el Reino Unido, en el que viven 20 millones de personas más que en España y cuyo PIB es casi el doble que el español, pues tiene 117 asesores en todo el gobierno del Reino Unido. Pues solamente en la Moncloa y en estos momentos hay 444 asesores del presidente del gobierno. Es decir, que habría que también profundizar un poco el diseño institucional de lo que es la presidencia del gobierno. El otro día había un artículo en la tercera ADC, muy bueno, no sé si lo firmaba Guillermo Gortázar, que hablaba de la monarquía presidencialista, poniendo en evidencia estas contradicciones. Es decir, la monarquía parlamentaria, la vida política debía girar en torno al Parlamento. Sin embargo, ha ido adquiriendo un poder y un protagonismo tan desmesurado la presidencia del gobierno que, lógicamente, este poder tan desmesurado se traduce también en estas disfunciones ceremoniales y protocolarias que les estoy hablando. Miren, el Tribunal Supremo ha ratificado la exigencia de que la bandera nacional debe ondear permanentemente en el exterior de los edificios oficiales y presidir las ceremonias oficiales, tal y como establece la Ley 39 de 1981. Bueno, tan pese a este inequívoco pronunciamiento, como saben ustedes, hay un incumplimiento reiterado, sobre todo últimamente en Cataluña, en relación con la colocación de la bandera española. Pero vamos a ver, para mí el colmo de los colmos ha sido la ausencia de la bandera española en la toma de posesión del señor Salvador Illa como presidente de la Generalidad. Pero es que entre las autoridades invitadas al acto estaba en primera fila, nada menos que el ministro de la Presidencia y el ministro de Justicia, que es el señor Bolaños, que tiene confiadas las competencias en materia de hacer cumplir toda la normativa reguladora de los símbolos nacionales. Naturalmente hubo algún medio de comunicación que hizo una leve crítica sobre esta ausencia, pero es que el problema es que ya no pasa nada. Es que nos estamos acostumbrando a que se produzcan estas situaciones y al final, unos por otros, al final nadie dice nada. Y esto, a mi juicio, es bastante lamentable. Esta es una colocación correcta de la bandera española, porque muchas veces se coloca, a veces por falta de cuidado, de celo o por una simple despiste, pero otras veces de manera deliberada, se coloca indebidamente. La bandera española debe estar siempre a la izquierda del observador cuando se trata de un número par de banderas. Si hubiera cuatro o ocho de las dos centrales, la de la izquierda del observador. Siempre. Cuando el número de banderas es impar, la bandera de España debe estar siempre en el centro. Bueno, pues fíjense ustedes aquí. Pero esto no es un acto privado, una empresa de que se ha podido despistar el encargado de protocolo. No, el Congreso de los Diputados. El Congreso de los Diputados, la bandera de España mal colocada. Claro, ya todo este tipo de disfunciones en relación con estas cuestiones protocolarias, empiezan ya a resultar, para los que llevamos años un poco advirtiéndolas, un poco irritantes. El Tribunal Supremo ha dicho también que cada uno en el balcón de su casa puede poner las banderas que le dé la gana, cual es muy razonable, el ejercicio de la libertad de expresión. Pero que los edificios oficiales no pueden ondear más que banderas oficiales. Por tanto, ni la bandera catalana, ni la república, ni la bandera falangista, ni la LGTBI, ni nada en nada. En un edificio oficial, en un ayuntamiento, no debe ondear más que las banderas oficiales, que son la bandera de España, la bandera del ayuntamiento y la bandera de la comunidad en el centro de la bandera de España. Bueno, pues esto también llega un momento en que hay normalmente un requerimiento previo por parte del delegado del Gobierno, si está ese día un poco motivado. No crean ustedes que tampoco muchos delegados del Gobierno en algunos sitios ponen mucho interés en estas cuestiones. Y ante el incumplimiento de la autoridad administrativa, normalmente del alcalde de la localidad, puede luego producirse una denuncia por incumplimiento de una norma ante el juzgado de lo contencioso administrativo. El juzgado de lo contencioso administrativo ya sí dicta una sentencia. No es una sentencia penal, pero es una sentencia que sí que obliga al cumplimiento. Y entonces, ante el incumplimiento de esa sentencia de lo contencioso administrativo, sí que puede haber un delito de desobediencia penal y penalmente castigado. En fin, un proceso muy fatigoso, que algunas veces, algunos delegados del Gobierno lo llevan a buen puerto y acaban condenando. Y entonces, ya cuando el alcalde se ve ante la textura de ser removido del cargo, porque este tipo de sanciones penales por estos incumplimientos suelen llevar la inhabilitación en el cargo. Entonces, ya se lo piensan dos veces y seis años después, durante ese tiempo, se ha seguido incumpliendo la normativa vigente, deciden poner la bandera. Fíjense ustedes, la bandera de la derecha es la bandera de España que tuvo izada el Ayuntamiento de San Sebastián durante cinco años, tal como evidentemente de manera deliberada. Es decir, yo creo que hay algo peor que no poner la bandera, es ponerla así. Y esta fotografía la he tomado yo antes de ayer, en la avenida de la reina Victoria, yendo a clase, me di cuenta, efectivamente, para ser justos, se trata de unas antiguas dependencias municipales que han dejado de ser ya dependencias municipales hace dos años. Pero vamos a ver, cuando cierra la tienda el Ayuntamiento, porque ahí estaba la Junta de Distrito, lo primero que tiene que hacer cualquier funcionario con un mínimo de sentido de sus obligaciones es recoger de manera, en fin, adecuada la bandera de España y el resto de las banderas y, bueno, llevarlas a donde sea o proceder a su destrucción de manera discreta. ¿Se imaginan ustedes los responsables de un acuartelamiento militar que dejan, porque, en fin, el acuartelamiento se ha quedado las instalaciones obsoletas y desaparece de allí la unidad militar y dejan la bandera española durante tres o cuatro años? Bueno, pues esto es lo que ha pasado. Está la bandera de España, que se ve allí, está la bandera de la comunidad, la bandera de España, la bandera de la Unión Europea y la otra bandera que debe ser la del Ayuntamiento. Ahí sigue. Verdaderamente lamentable. Bueno, aquí otra anécdota, vamos a llamarlo así. La señora Miriam Nogueras, portavoz del grupo parlamentario de Junts en el Congreso de los Diputados, tiene el cuajo, delante de todos los periodistas, de retirar la bandera española cada vez que da una rueda de prensa o hace un comunicado público ante los medios acreditados en la carrera de San Jerónimo. Bueno, sí, hay algún comentario, algún pie de foto crítico en alguna prensa sensata, pero, pues, nada más. Por supuesto, la presidenta de la Cámara, actuando con el reglamento en la mano, ha llamado la atención a esta señora, que manifiesta de manera tan injustificada a su hostilidad, al símbolo primordial de nuestro país, pero que naturalmente no renuncia a la nómina que le pagamos todos los contribuyentes todos los meses. La declaración oficial de luto oficial también es otro tema, desde el punto de vista ceremonial y protocolario, bastante, en fin, debatido. Aquí también algunas comunidades autónomas, vamos a ver, las competencias en materia de política exterior son competencias exclusivas del Gobierno. Por tanto, yo entiendo que, por ejemplo, por el caso de las exequias de la señora Isabel II, ni la Comunidad de Madrid ni creo que fue la de Castilla-León tenían competencias para proceder a la declaración de luto oficial por el fallecimiento de Isabel II y, por tanto, al arriar la bandera española. Aquí existe también una falta de criterio, una falta de armonía y un desencuentro protocolario y algunas autonomías no acaban de tener muy claro cuáles son las competencias que tienen en esta materia. Bueno, esto fue otro ejemplo verdaderamente sorprendente. O sea, una reunión al más alto nivel del presidente del Gobierno, nada menos que con el rey de Marruecos. Quienes hemos trabajado en la Administración sabemos que previamente a esta reunión ha habido 18 reuniones preparatorias previas, que el presidente viaja con 14 o 15 o con 40 asesores y responsables, que naturalmente, antes de proceder a entrar en este recinto al almuerzo en cuestión, he supervisado todo por parte de los responsables de protocolo españoles y marroquíes, y ahí está la bandera de España con el escudo al revés. Bueno, cosa que ha pasado más de una vez. Este es un encuentro del presidente del Gobierno también en una cumbre de la OTAN y ahí estaba la bandera de España con el escudo al revés. Bueno, podríamos seguir. Aquí les traigo el escudo de España, como les he dicho anteriormente, aprobado por una ley del año 83. Fue el resultado de una tramitación legislativa a mi juicio bastante acertada, pero los responsables de aprobar el nuevo escudo de España, luego de la ley se desentendieron de su diseño gráfico. Hubo un real decreto unos meses después y, verdaderamente, la plasmación gráfica de la ley, de la descripción del escudo que estaba en la ley, es bastante deficiente. Esta es una cuestión que las personas que llevamos dedicando a estos asuntos llevamos reclamando hace años y que ha sido corregida por vía indirecta porque cuando su majestad el rey asume nuevas armas con motivo de su proclamación al trono, ahora hace diez años, entonces ya sí que la Casa del Rey, asesorada por la Real Academia de la Historia, encomienda el dibujo de las armas del rey. Este es un dibujo previo del escudo de España. Ven que las armas del rey con respecto a las armas nacionales o el escudo nacional son prácticamente las mismas, quitando los ornamentos externos de las dos columnas, que en este caso están sustituidas por el toysón de oro. Como ven, este dibujo es un dibujo mucho más estilizado, mucho más esmerado, mucho más ajustado a las leyes de la heráldica. Es un dibujo de un heraldista estupendo que se llama Carlos Navarro y fue una pena que el año 83, cuando se aprobó el diseño del escudo de España, que sigue vigente, no hubiera hecho un encargo parecido. Entonces, Carlos era muy joven, pero quizá otra persona que hubiera hecho un dibujo mejor. Para satisfacción de quienes nos ocupamos de estos asuntos, hemos comprobado que la propia Moncloa ha empezado a utilizar por vía de hecho este escudo, quitando el tema del color rosa chicle del león, que es un horror, pero este escudo es ya el de Carlos Navarro. Seguramente, entiendo yo que el fabricante de las banderas ha surtido a la Moncloa, que este escudo que hemos visto anteriormente está ya colgado en el boletín oficial del Estado y aunque formalmente el diseño sigue siendo el originario del año 83, vemos que por vía de hecho en algunas publicaciones oficiales y en algunos escritos ya se está corrigiendo. Lo mejor sería que se hubiera corregido modificando el diseño del año 83, aprobando un nuevo Real Decreto. Pero bueno, aunque la forma no es muy canónica, la finalidad sí. Así que bueno, nos tenemos que felicitar. Pero en estos temas de los símbolos hay que estar muy alerta. Fíjense, a primeros de año saltaba la noticia de que la mesa de la Cámara del Senado, integrada en su mayoría por miembros del Partido Popular, había decidido sustituir este bellísimo escudo que identifica al Senado desde hace décadas por un logo naturalmente mucho más moderno, que sus autores decían, esto es textual, no es un chiste, que con este logo se evitaba el estrés gráfico, perdón, el estrés visual que producía la contemplación de este escudo antiguo. Bueno, ante esta majadería nos levantamos en algunos medios, hacemos cada uno lo que podemos. Hay que decir, hay que reconocer que el grupo parlamentario Vox puso el grito en el cielo y parece ser que de momento recularon. Pero yo he entrado en la página del Senado y es verdad que no han empezado a aplicarlo, pero la decisión sigue ahí colgada como nueva imagen institucional. O sea, que o estamos muy encima o verdaderamente nos la intentan colar por todas partes. Bueno, vamos a pasar muy rápido ya. El lino nacional, el lino nacional de España tiene una anomalía que es la letra. Yo creo que ya va siendo hora de que los dos principales partidos de España se pongan de acuerdo en dotar de una letra al lino nacional. Yo comprendo que esto no es fácil, ha habido algunos intentos frustrados, pero esto no podemos seguir así. A mí no me consuela que la República de San Marino y que Bosnia y Herzegovina sean los dos únicos países del mundo junto con España que tengan un himno que carece de letra. Un himno que carece de letra no puede socializarse, no puede ser entonado, no solamente en las ocasiones más solemnes, sino también en las ocasiones más festivas por la ciudadanía de manera espontánea y ese la, 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 la que vemos en la televisión cuando suena el himno español, sobre todo al comienzo de las retransmisiones, las grandes retransmisiones de partidos de fútbol, me resulta a mí verdaderamente muy chusco. Las fiestas nacionales, bueno, pues la fiesta nacional pues también habría que decir que tampoco es una fiesta que esté muy socializada. Hay que recordar que aunque trae su origen en una disposición ya del siglo XIX, de finales del XIX, fue un parlamento de mayoría socialista el que aprobó la ley vigente que declara el día 12 de octubre como fiesta nacional de España a todos los efectos. Ha habido manifestaciones sobre esta fiesta verdaderamente, absolutamente injustificadas por parte de miembros del gobierno que formaban de estos últimos años, que no han, que de manera absolutamente desancomplejada han dicho que la fiesta nacional es una fanfarría que tal y que con y tal. Bueno, de hecho hemos visto antes una fotografía de uno de los vicepresidentes del gobierno asistiendo a tal ocasión. Bueno, y vamos un poco terminando para llegar a unas conclusiones. El tema de las condecoraciones y del derecho premial. Bueno, yo aquí les diría una cosa que ha pasado muchas veces desapercibida y no he visto demasiadas veces, no he visto nunca escrita. Vamos, lo que yo lo he comentado unas veces con las personas que tratamos estos asuntos. Miren ustedes. Los presidentes del gobierno de España han incumplimiento, han incumplido, perdón, el ordenamiento jurídico vigente en el mismo momento de su toma de posesión. Me refiero al señor Rodríguez Zapatero, al señor Rajoy y al señor Sánchez. Porque desde el año 2002 el vigente reglamento de la orden de Carlos III, establece su artículo número 3, que el presidente del gobierno en el momento, o sea, en la ceremonia de investidura de su cargo, en el momento de tomar cargo como presidente del gobierno, será investido como caballero o dama de la orden de Carlos III y en calidad de tal actuará como gran canciller de la orden. Esto fue una previsión que introdujo el presidente Aznar. Este reglamento se aprobó bajo el mandato del presidente Aznar. El presidente Aznar, aquí como un criterio para que nadie dijera que esa nueva previsión estaba diseñada para favorecerle personalmente, dijo, bueno, a partir del próximo presidente del gobierno entrará en vigor. Bueno, han visto ustedes en algún momento las ceremonias y recuerdan de estos presidentes, pues nada. O sea, ¿qué sentido tiene aprobar una disposición y en el primer momento en que hay que aplicarla, incumplirla? Esto es un poco lo que está pasando en estos temas en nuestro país. Bueno, y no me resisto esto, por favor. Mire, el ministro Álvarez, gran canciller de la Real Orden de Isabel la Católica, imponiendo la orden en su modalidad de Gran Cruz, al entonces hace escasas fechas, al secretario general de la OTAN saliente. Le pone la banda al revés. Pero bueno, vamos a ver, pero el ministro de Asuntos Exteriores, pero si hay allí… Pero este señor se desplazaría a Bruselas con dos o tres asesores, pero es que nadie le dice… Bueno, Fernando, tienes razón, pero tampoco es que sea tan riguroso. ¿Qué más da? Porque en definitiva, lo que en este país al final todo se luce… Bueno, pero ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Nos acaban robando la cartera. El problema es que esto refleja una falta de seriedad enorme en todos estos temas. Bueno, se puede superar esto. Miren ustedes cómo pusieron las grandes cruces de Isabel la Católica, el embajador de España en México a cuatro próceres mexicanos en la sede de la embajada hace unos años. Esto tuvo que pensar si era un montaje, si era una cámara oculta, si no, no. Así. O sea, ese es un embajador de España. Puso. Una orden que está en la cancillería del ministerio desde hace… desde que se fundó, en la antigua Secretaría de Estado y luego Ministerio de Asuntos Exteriores. Bueno, cada año en la Comunidad de Madrid la presidenta pone las bandas unos años a la derecha o a las izquierdas, según le dé ese día. Tiene una jefatura de protocolo también allí con muchas personas allí. Bueno, yo no sé. Bueno, vamos acabando. En los lugares de la memoria, el Panteón de Hombres Ilustres, que ha sido renombrado recientemente con el pomposo nombre de Panteón Nacional, sigue en la práctica clausurado. Abandonado allí al lado de la estación de Atocha, víctima de la desidia y de un abandono, como digo, difícilmente justificables. O sea, en todos los países del mundo. Bueno, este es el famoso obelisco en memoria de los caídos por España, el monumento ahí también. Bueno, pues que empezó la política en materia de ceremonia y protocolo es tan errática en España que verdaderamente unas veces, unos años allí que se hacían unas ceremonias de tipo periódico y tal. Y ahora, bueno, ya es otro monumento que ya se han olvidado. O sea, el año 85, su majestad el rey don Juan Carlos I lo reinauguró muy con toda solemnidad, pero aquí lo que no hay es continuidad. O sea, lo que no hay es una política de Estado por encima de las coyunturas del inquilino que esté en la moncola en cada momento. Y al no haber una política de Estado que continúe todas estas cuestiones y que sea depositaria de los valores que deben de encarnar y reflejar bien la ceremonia y el protocolo del Estado, pues estamos lo que estamos. Bueno, ya no vamos a hablar ya de los tratamientos honoríficos ni los sellos sin monedas, que son un auténtico horror, que también son, en alguna manera, un soporte que refleja o debería reflejar la simbólica del Estado. Bien, termino diciéndoles que todas estas reflexiones que me he tomado la libertad de exponerles ponen de relieve la existencia de una enorme brecha entre la comunicación política promovida por nuestros gobernantes y muchos de los rituales vigentes en las sociedades de tiempos no tan pretéritos. Solemnidad, sacralidad, encantamiento, consistencia institucional, compostura y ritmo, espacios escénicos y gestos equilibrados, y las pausas y esteticismo de decorados e indumentaria, y las pausas y los silencios como leyes cardinales de una inmejorable disposición interior que permitían a los asistentes a una ceremonia participar con recogimiento en el simbolismo celebrado. La mayoría de los actos institucionales promovidos por las administraciones públicas, no digamos ya los organizados por cauces paralelos, se insertan ahora en una atmósfera de carnaval y puerilización colectiva donde una más que cuestionable creatividad ha sustituido al protocolo y ceremonial tradicionales, y los presentadores, animadores, DJs, publicitarios, influencers y periodistas especializados en tendencias han sustituido también a los maestros de ceremonias de otras épocas. Y por supuesto, eso sí, no hay ceremonia oficial o privada, laica o religiosa, cuya gravedad no se ve alterada por decenas de ciudadanos haciendo fotos compulsivamente con sus teléfonos móviles. Insisto, una de las consecuencias más claras de esta situación es la trivialización de los actos institucionales. Lo que hoy se cotiza como celebraciones conmemorativas o fiestas oficiales carece por completo de solidez argumental en su sentido político e histórico. Se trata, en la mayoría de los casos, de ficciones colectivas diseñadas específicas y metódicamente como espectáculos de masas con los criterios de mercadotecnia propios de una compañía mercantil. Les pongo aquí una última foto de un acto que a mí particularmente no me gustó mucho, celebrado en el patio de la armería del Palacio Real con motivo de la pandemia. Resulta obvio que las funciones representacionales del Estado, al subordinarse a la lógica del consumo y del mercado y compartir tramoya, formatos y puesta en escena con otras iniciativas de carácter particular, han visto debilitados sus contenidos de orden institucional y su eficacia simbólica y ritual. Y esta deficiente previsión arroja un balance muy insatisfactorio en términos de cohesión social y territorial en nuestra nación. Y cabe preguntarse si todas estas disfunciones y descuidos protocolarios que les he expuesto no son propiamente tales, sino reflejo de una crisis más profunda de nuestro sistema de convivencia y del funcionamiento de las instituciones. Dicho todo esto, creo que es justicia subrayar la excepcionalidad que suponen los actos y ceremonias organizados por las Fuerzas Armadas que mantienen un tono general de recogimiento, sobriedad, solemnidad y emoción y emoción y que en definitiva reflejan el cuidado con que sus responsables suenen asumirlos. Y para que no se vayan ustedes con mal sabor de boca después de todo lo que les he dicho y prueba de que todavía hay situaciones, celebraciones dignas de tal nombre, voy a acabar mi intervención con dos imágenes bellísimas y esperanzadoras con las que pongo punto final a mi representación. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por esta conferencia. Yo creo que todos compartimos todo lo que has dicho. Y ahora tenemos unos minutos para quien quiera hacer unos comentarios, preguntar algo, lo que desee. Presidente, perdón por hablar, quien no debe hablar el primero que soy yo, debía ni hablar, pero soy hijo y nieto de quienes vistieron con honor el uniforme militar, mi abuelo, como sabes, compañero tuyo, y mi padre también, aviador, piloto, bueno, sobre todo soy español. Y otras cosas más. Quiero nada más que hacerte, felicitarte por tu magnífica intervención, que no recuerda todo lo que está pasando en España, la verdad, es una peste de una pandemia de mala educación, esto no tiene sentido, ¿no? Y aparte de eso, quiero rendir homenajes a su majestad de haber tenido la dignidad inmensa de aguantar que cualquier patán catalán de 50, otro de no sé dónde por ahí, le trate mal, vamos, cuando tenía que haber dicho vaya usted a por café y traga un tabaco, algo así, vamos, vaya usted a limpiar el zapato. El rey ha sido el rey. Esta es mi pregunta, y perdón por todo lo largo, es que dado que todas las autoridades, instituciones y todos los organismos que están cobrando de nosotros lo que quieren, tienen un departamento de protocolo y tienen un departamento de educación en general, dadas todas estas marranadas que han hecho, ¿conoces algún caso de dimisión o castigo de alguno de esos encargados de mantener el protocolo y de decirle al señor fulano de tal, no se adelante usted al rey que no tiene que pasar? Pregunto, ¿conoces alguna dimisión? No en el ámbito militar, que eso está claro que lo hay, pero en el ámbito civil, ¿alguien ha dimitido que me están cobrando por hacer lo que tenían que hacer? No, no, gracias, perdón. En este momento no conozco ningún caso concreto, pero sí que es verdad y salgo en favor también una baza en favor de los responsables del protocolo de muchas instituciones que a veces están sometidos, me consta, a los caprichos y a las veleidades de los propios políticos. Y no es fácil contrariar al jefe. Yo recuerdo, yo he oído de primera mano una anécdota que refleja muy bien un poco esto que plantea. Con ocasión de la primera visita militar que hizo el entonces presidente Aznar, que entonces como presidente del gobierno una de las primeras visitas oficiales que hacía el presidente del gobierno era ir a visitar o a girar visita oficial a la corazada Brunete, que entonces era una unidad militar de excelencia que estaba a las afueras de Madrid, entonces el presidente del gobierno tenía todavía ayudantes de campo militares. Esto me lo ha contado el ayudante que le acompañó ese día. El presidente Aznar, que no había hecho el servicio militar, nada más entrar en las instalaciones militares empezó a saludar a todos los presentes. Iba de paisano, lógicamente, llevándose la mano a la cabeza y contestaba el saludo de todos los generales y del Estado Mayor de las unidades. Entonces, este teniente coronel, ayudante de campo, en cuanto pudo, de manera discreta, le advirtió al presidente del gobierno que estaba incurriendo en una disfunción protocolaria, bastante llamativa, porque lógicamente todos los militares presentes se quedaron perplejos de esta actitud. Y me dijo Fernando, la mirada que me echó el presidente del gobierno, cuando yo le hice estas indicaciones, fue una mirada que no me dejó en ese momento bajo los estragos de un síncope cardíaco, porque Dios no quiso. O sea, que claro, ¿qué iba a hacer este pobre hombre? Pues hizo lo que tenía que hacer, llamar discretamente la atención de su jefe, pero luego el jefe hizo lo que le dio la gana. Entonces, quiero decir que muchas veces los responsables de protocolo, al final, pues hay gente con mucha personalidad y hay políticos que son bastante bien, son muy obedientes y receptivos a las indicaciones que les hacen los responsables de protocolo, y hay otros que son chuletas que vienen y dicen, usted me va a dar mis lecciones de cómo tengo yo que saludar o cómo tengo que pasar revista, o cómo tengo yo que hacer esto o que hacer lo otro. Entonces, bueno, pues también en general hay mucho asesor excesivamente complaciente con el jefe y luego se dan cuenta de que estas cuestiones son cuestiones que han de plantearse en un plano muy institucional y no en función de quién está en el cargo en ese momento. Porque normalmente los responsables de protocolo, los que verdaderamente son buenos profesionales y los hay muy buenos, sobreviven, yo conozco el caso de Aragón, sobreviven a cinco o seis presidentes del gobierno aragonés porque es un cargo profesional. O sea, no es un cargo de la... Yo soy presidente de las Cortes de Aragón y nombro jefe de protocolo a Miami. Sí, usted lo puede hacer, porque son caros de libre designación, pero tienen ya mucho recorrido y los hay muy buenos y se han mantenido durante décadas en las instituciones. Ahora, hay otros que son más políticos, estos asesores, y entonces están dispuestos por complacer al jefe a hacer lo que haga falta. Gracias. Mi general, buenas tardes, felicitaciones. Muy rápido, en relación con la época de los primeros años de la Constitución del 78, ¿por qué en ese momento no se empezó a potenciar la monarquía con el uso que, por ejemplo, se hace en otros países de la palabra real? Aquí parece que la hemos reducido a la real fábrica de tapices. No se ve. Pongo un ejemplo para que se me entienda. Correos. En el Reino Unido es Royal Mail. ¿Podría haber sido un buen momento para decidir llamar correo real? ¿Por qué no se hace? No se ve la palabra real en escasísimas de las instituciones del Estado o organizaciones del Estado. Gracias. Gracias. Y entonces, ¿por qué? Pues porque empezaban ya a surgir en algunas comunidades autónomas un abuso del Día Nacional de Cataluña, el Día Nacional de Galicia, y aquí al final todo es nacional menos lo que es España, que es otra paradoja y otra contradicción de nuestro sistema político vigente. Con el tema de real, vamos a ver, la Casa de Su Majestad del Rey tiene confiado la concesión del título de real a entidades privadas. Esto tampoco existe en ninguna norma que lo diga escrita, pero sí que es un uso de sentido común, que esto es una prerrogativa regia común, además, a todas las monarquías. Efectivamente, tiene mucha razón. Hubo unos años titubeantes, y claro, se inició una política de una excesiva contención. La monarquía no quiso, y en este aspecto, bueno, creo que es impecable, no quiso, digamos, el año 75, Su Majestad del Rey, don Juan Carlos I, quiso huir de una idea que pudiera asociarse a la monarquía, a los fastos de la monarquía alfonsina de su abuelo, y los tiempos eran muy distintos. Pero claro, eso es una cosa, y otra cosa es que la corona haya llegado al punto de que haya cedido ese espacio de representación simbólica que, como primera magistratura del Estado, le corresponde y tiene asignado por la Constitución, y claro, ese espacio de representación simbólica ha sido suplido por otros poderes subestatales, ya lo he dicho anteriormente. Entonces, yo recuerdo incluso haber visto una memoria, unas primeras memorias del fiscal general, la memoria anual que redacta el fiscal general y que le eleva al Consejo General, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo y a las autoridades del Ministerio de Justicia, y yo he visto hasta los años 90 que ponía el fiscal general del Reino, y ya eso se suprimió. No, pero yo sí que lo he visto, lo he visto por escrito, o sea, yo tengo un ejemplar en casa. El fiscal general del Reino se suprimió. Sí que se logró, sí que se logró que en los tratados internacionales, porque está establecido en la ley, en una ley, no sé si es la dirección exterior, España, cuando firma convenios y tratados internacionales con países de regímenes monárquicos, se mencione la palabra al Reino de España. No se diga España simplemente, Reino de España. Pero es verdad que se podía ir de un poco más allá. Yo ya no sé si en el DNI pone España o Reino de España. En los pasaportes ya en este momento tengo dudas de si pone el Reino. Pero en una época que ponía España solo. Es decir, es que al final eso queda al albur del funcionario del turno que decide en el Ministerio en un momento determinado aprobar el nuevo modelo del DNI. Yo creo que ahí sí que es verdad que falta una política más clara y más desacomplejada a la hora de reflejar que España es eso, una monarquía. Lo que quería hacer aquí un matiz, simplemente, es que en concreto con la Fiscalía General del Estado, esa es la denominación oficial que tiene, no solamente en la ley orgánica del perjudicial, sino en la propia Constitución española. La Fiscalía que fue Fiscalía General del Reino hasta el año 31, cuando la República pasó a ser Fiscalía de la República y a partir de 1948, en el régimen del Generalísimo Franco, empezó a llamarse de nuevo Fiscalía General del Reino. Lo que pasa es que se quiso en el año 78 que no fuera del Reino. Como cuando se constituyó la Policía Nacional como Cuerpo Nacional de Policía que sustituyó al Cuerpo de la Policía Armada, se quiso en un principio que se llamara Real Cuerpo de Policía Nacional y el Gobierno dijo que ni hablar del peluquín que se llamara Real Cuerpo de Policía Nacional. Iberia, en un momento dado, cuando cambia la compañía aérea, hay un momento en que cuando cambia el logotipo en el año 77 o algo así, en vez de llamarse Iberia Líneas Aéreas de España, se llama durante una temporada Iberia Reales Líneas Aéreas de España. También se decide por el Ministerio de Industria y por el Instituto Nacional de Industria que se quite el término real. En fin, que eso es una cuestión que los sucesivos gobiernos no han querido que se utilice la particular Reino de España. Y en concreto, la utilización del término Reino de España se utiliza en todos los tratados internacionales. En todos. Todos los tratados internacionales que España suscribe con potencias extranjeras, sean monarquías o repúblicas, España aparece como Reino de España. Yo creo además que hay una disposición del Ministerio de Asuntos Exteriores que así lo determina. Sí, pero hubo un momento en que esa disposición se aprobó porque hubo un momento en que alguien advirtió que había un tratado, no sé, con Suecia que ponía Reino de Suecia, donde además el rey allí tiene una... las competencias son muy residuales las que tiene la... y hubo un momento en que eso estaba también ahí un poco cada vez que se ponía una cosa. Es verdad que eso ya tiene su, digamos, su plasmación normativa. Pero de la misma manera se podía ver... es decir, vamos a ver, yo estoy... yo creo que un gobierno... hay cosas muy importantes en este país que hacer y resolver y los ciudadanos seguramente estarán más preocupados por otras cosas. Pero desde luego, a mí me gustaría muchísimo que llegado un gobierno que fuera, el próximo gobierno, el siguiente, cuando fuera, que se creara una comisión de resimbolización de la nación española. Es decir, para que... porque todo esto obedece a una misma estrategia y todo, en el fondo, contribuye a lo mismo. Entonces, el derecho premial, el tratamiento de los símbolos nacionales, los aspectos puramente, digamos, la señalética tan fea que se viene imponiendo en muchos ministerios, la falta... es decir, todo ese aroma propio de una institución antigua, como la monarquía española, es perfectamente compatible con las dosis de modernidad convenientes para que el Estado funcione con eficacia y diligencia administrativa. No son cosas incompatibles. O sea, el Reino Unido ha logrado, es un caso paradigmático, de aunar perfectamente unas políticas que pueden ser muy avanzadas en lo social, en lo económico, muy drásticas en otros temas, pero, sin embargo, se ha dado cuenta del poder inmenso que, como factor de cohesión social y territorial, tiene entre la ciudadanía el mantenimiento del esplendor de la corona y de otras cuestiones. Y, en general, con mayores, como algunos otros matices, monarquías. Y, por supuesto, otros países republicanos. Ojo, que no estamos hablando de la monarquía española. Es que, en otros países republicanos, todas estas cuestiones del ceremonial del Estado son tratadas con muchísima más seriedad y con muchísimo más rigor que en España. Entonces, claro, aquí hemos ido cediendo poco a poco. Bueno, esto, pues, lo que decía antes, esto, Cristian, tampoco es importante. Esto, tal. Llega un momento en que, al final, todo le da igual y, entonces, resulta que el ministro impone, que es el gran canciller de la orden, la pone al revés. Bueno, pues, tampoco, vamos a ver, un poco de seriedad. Entonces, claro, al final, lo que ocurre es que la impresión general de todo esto es que tenemos ahí una isla, afortunadamente, de momento, no contaminada o no contaminada totalmente, que son las Fuerzas Armadas, que tienen un régimen para gestionar estas cuestiones bastante serio, aunque hay cuestiones sustentibles de crítica también, lógicamente, y de mejora, y luego, y luego todo lo demás, todo lo demás, donde, además, luego, curiosamente, en algunas comunidades autónomas se han dado cuenta de la importancia de los símbolos para, como soporte de todas sus luego reivindicaciones separatistas y, claro, le dan un empaque y un tono y una pompa y una importancia a todos los aspectos ornamentales del poder enorme, en el caso, por ejemplo, del País Vasco, de Cataluña principalmente. Bueno, la última cuestión, que luego seguiremos charlando acompañados de un vino. Buenas tardes. En primer lugar, dar la enhorabuena a mi general por la conferencia, la temática y su exposición. Ha hecho una referencia por formación profesional, lógicamente, a la jurisprudencia centrada por el Tribunal Supremo, por la Sala Tercera, en cuanto al uso de símbolos y otras ornamentaciones o retratos, en definitiva. Me consta que también, bueno, sentó jurisprudencia en la Sala Tercera del Supremo, pero hay salas de lo contencioso administrativo de Tribunal Superior de Justicia que también ya se han pronunciado sobre eso. Entonces, mi pregunta va orientada. Vamos, y además, no solamente ya por los símbolos, sino cuestiones, por ejemplo, me viene ahora a la cabeza la Sala de lo contencioso del TSJ de Andalucía, cuando se planteó una cuestión que fue recurrida, el juzgo de lo contencioso desestimó la petición y recurrió hasta la sala de lo contencioso del TSJ, que era sobre la abocación de María, la Virgen, Nuestra Señora Inmaculada, Concepción, como patrona del Colegio de Abogados de Sevilla. Y entonces, bueno, pues fue desestimada manteniéndola. Y la pregunta iba si también se había planteado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y si al general le costaba alguna sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se hubiera pronunciado en materia de símbolos. Sí, hay algunas sentencias importantes, aunque sobre aspectos menos ceremoniales, los símbolos religiosos o el famoso, la indumentaria del Yihad, este y del ávido. En el tema de los símbolos nacionales, no recuerdo más que una sentencia muy curiosa que hay, en relación con los títulos nobiliarios en Austria. Pero viene cogida por los pelos porque es un pronunciamiento que le dio la razón al Estado austríaco en la medida en que la ley que suprimió los títulos de nobleza en Austria forma parte de un conjunto normativo que afectaba, digamos, a la esencia del Estado en sus aspectos ceremoniales. Y es una sentencia muy curiosa que yo he publicado alguna reseña en su día y ya no me acuerdo con mucho detalle. Era un caso, además, de un título que era de una señora que, además, llamó a la puerta del tribunal de una manera disparatada porque, mediante el mecanismo de la adopción, en realidad, era una compraventa encubierta del título a un príncipe alemán que carecía de descendencia. En fin, una cosa, verdaderamente, ya me alegré de que el Tribunal de la Unión Europea le diera con la puerta a las narices. Pero, luego, ha habido algunas sentencias en relación con los símbolos religiosos. En Italia, concretamente, con el crucifijo en las escuelas. Es decir, es que el crucifijo forma parte, o sea, seas católico o no católico practicante, viene a decir que, mire usted, el crucifijo no tiene por qué... Es también un símbolo cultural, que forma parte de todas las tradiciones, digamos, del Estado italiano, ¿no? Entonces, inadmitió el recurso contra la denegación de la supresión de los crucifijos en las escuelas públicas italianas, con algunas matizaciones. Pero, respecto a los símbolos nacionales, simplemente decir que la adopción de la bandera, del limno y del escudo, forma parte de las prerrogativas de soberanía de todos los países, donde el derecho comunitario no puede entrar. De hecho, lo primero que hace un país, cuando adquiere la independencia, el último país que creo que se ha incorporado a la comunidad internacional, el Sudán del Sur, es, lógicamente, tener diseñada una bandera, que es un instrumento absolutamente imprescindible para ser reconocido en la comunidad internacional. Entonces, sí que tanto los tratados en la Convención de Viena, como diferentes disposiciones, lo que dicen es que, mire usted, el régimen de protocolo de ceremonial y de la gestión de los símbolos constituye una competencia de soberanía nacional. De hecho, ni siquiera la Unión Europea ha impuesto una norma del uso de la bandera de la Unión Europea en los países miembros. Ha dado unas recomendaciones. Pero no ha dicho, mire usted, la bandera de la Unión Europea tiene que ondear junto a la bandera nacional en tales fechas o en siempre. No, no ha dado ese paso. Entonces, sobre esta premisa, creo que sería difícil que hubiera un pronunciamiento en esta materia, salvo que fuera, no sé, a un tema penal, lógicamente, que puede ser que ese es el famoso delito de injurias a la bandera, de menosprecio a los símbolos nacionales, que por esa vía pudiera haber algún pronunciamiento si eso afecta o no a la libertad de expresión, el quemar una bandera o no quemarla y tal. Pero en cuanto a lo que puede ser la estructura organizativa de los símbolos nacionales, yo creo que no ha habido ningún pronunciamiento que yo sepa de los tribunales de la Unión. Bien, pues, muchísimas gracias, Fernando, por tu magnífica conferencia. Gracias también a los que han intervenido con sus preguntas y comentarios y ahora vamos a compartir un vino.